mire mira lo que tengo ahí, mire lo que tengo listo ya para irme para el río con Ramón y familia está buena Chiquito está buena Chiquito está bueno y aguanta la respiración yo con Ramón, yo con Tercera cuando no está borracho llegó Ramón ahí ya lo vio ya lo vio ya lo vio ya lo vio me está en la boca ¿Qué es eso que ustedes tienen ahí? ¿Qué es eso que ustedes tienen ahí? Rabo ¿Lavao? Eso es rabito ¿Sin lavado o con lavado? Con todo Con todo lo bueno ¿Ya escucharon? Pelú, ¿va a comprar los rabitos? ¿Cómo usted me llamó? Pelú No, yo soy apetadito, mi amor Revísate Mamá, mamá ¿Qué es eso que me llamó? Eh, ando y de abajo Nada, nada, nada Nomás un puño de pie